Eres el puerto así no haya mar, eres la boca que busco para besar, eres cordura para mi locura, eres la paz que no iba a alcanzar. Eres el rumbo desconocido, la incertidumbre de lo vivido, el entregarme así sin apuros, la comunión presente y futuro. Eres la luz que entra por mi ventana, que juguetea cada mañana, eres la calma, eres osiego, y a la vez un huracán que me levanta en su vuelo. Eres el centro de mi vida, las ilusiones compartidas. Eres el centro de mi vida, ya no está perdida, eres el centro. Eres el centro de mi vida, ya no está perdida, eres el centro. Eres el centro de mi vida, ya no está perdida, eres el centro. Eres el centro de mi vida, ya no está perdida, eres el centro. Te del fogo por mí Eres el centro de mi vida, es el centro de mi vida, ya no está perdida. Eres el centro de mi vida, es el centro te caes, de mi vida, no está perdida, eres el centro de mi vida, Por eso hoy, en el mundo pongo a tus pies, me muero por tu cuerpo recorrer. Sabes que me gusta tu tempestad, alma mi bien. Esta ruta está sabrosa, hagamos esta noche una ruta de locura y de pasión. Esta ruta está sabrosa, esta ruta está sabrosa, hagamos esta ruta de locura y de pasión. Suño sabrosito, dame la almohadita y los piesitos, suño sabrosito, dame la almohadita y los piesitos. Ya, 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 en mi paela se volcó, sienta el calor, me amanece en tu cielo, te voy a amar, te voy a querer a tus pies. Quiero que respires cariño y amor de manera, amor sincero de primavera. Hay una situación que me está volviendo loco. Pues resulta que en mi país hay gente comiendo muy poco, oh no. Óigame bien señor, güey, yo que le quiero contar, un ladrón se llevó en la esquina el reloj de mi panal. Me hablan de la nueva era, de un matrimonio lunar, y hasta que un planeta de fuego con la tierra va a chocar. Querido señor, le ruego, óigame bien, hágame una regresión, para ver si por Dios puedo algún día vivir mejor. Escúcheme bien, oiga por favor, conteste por favor, cuánto tiempo he de esperar, para que llegue el amor. Oiga señor, güey, oiga por favor, lucho y trabajo en mi tierra, no pasa nada, no pasa nada, señor. Oiga señor, güey, oiga por favor, contésteme señor, güey, porque en este mundo los niños mueren de hambre, señor. Hay una situación que conmigo está acabando, cada vez que la estoy buscando se me aleja aún más, señor. Escúcheme bien señor, güey, lo que le voy a expresar, cada vez que sueño con ella, ay, yo me vuelvo a enamorar. Hoy me vestí de amarillo, para ver cambiar mi suerte, y casi pierdo la vida, y subí al borde de la muerte. Oiga señor, güey, oiga por favor, luna clara, luna llena, pero no llega, ella no llega. Oiga señor, güey, escúcheme y respóndame, oiga por favor, dígame si en la otra vida nos encontramos los dos, y de allí para siempre. Oiga señor, güey, oiga por favor, mientras tanto, yo seguiré soñando, que nuestro mundo es mejor. Oiga señor, güey, escúcheme, oiga por favor, que la bolsa no cayó, que el dólar ayer bajó, ayer bajó. Oiga señor, güey, oiga por favor, oiga por favor, yo le suplico señor, que me responda con la verdad, que me hable con sinceridad. Oiga señor, güey, oiga por favor, permítame, oiga por favor, permita expresar mis dudas, mis amarguras y penas, mis temores y dilemas. Oiga señor, güey, oiga por favor, por ejemplo, por favor, permítame, oiga por favor, permítame, oiga por favor, permítame, oiga por favor. Semillas de buena esencia, claveles y comandrosas, bellos lirios, bellas rosas. Oiga señor, güey, oiga por favor, permítame, oiga por favor, permítame, oiga por favor. Música Esa nena tiene un swing que me mata Esa nena va que goza cuando anda Ella sabe que alborota cuando su cuerpo desata Porque baila que provoca Porque su bella la rebata Esa nena tiene algo, algo que a mí me fascina Será su precioso cuerpo Por la forma en que me mira Mira como me mira Esa muchacha cuando camina Mira como anda Esa muchacha caramba Ay caramba Mira como me mira Esa muchacha cuando camina Mira como anda Esa muchacha Mira como camina Mira como camina Esa muchacha Esa muchacha Esa muchacha Esa muchacha camina como ella sabe hacerlo Y yo no sé lo que siento Y yo no sé lo que siento Con ese tumbao que me mata Me arrebata Ella camina así Y me domina Ella camina así Y me fascina Fascinación que me sacas Fascinación me provocas Y yo no veo mi vida Trae por amar Que viviendo eternamente en tu voz Si la vieras caminando Cómo se ve de linda Qué linda se ve Si la vieras caminando Cómo fascina Esa taca Tú lo que eres tú Callando, caminando así Es una bomba de tiempo Que me ha mordido Me va a hacer estallar No sé lo que pasa a mí Cuando va caminando Esa muchacha me sofoca Es que me está enamorando Ay, qué galón Y si supiera lo que pasa a mí Cuando va caminando Es que yo quiero saber Esa muchacha me sofoca Es que me está enamorando Y si la miras Ay, si la miras Y si la miras Su encanto te domina Y si la miras Yo no sé lo que tiene esa mujer Si la miras Fascinación que no puedo entender Y si la miras Incomprensible Y si la salga Está entretenible Y por la calle Caminando Y con Y si la miras Todo parra Santo Y que llegue otra vez Y si la miras Y si la miras Mira lo que ves Y si la miras Tú me podrás comprender Y si la miras Porque esa mujer es la dueña Y si la miras Como camina Como camina Ay, qué más me siento ahora mismo, ¿eh? Hace sudor y el sexapil ha despertado Hace calor y ahora mismo llegue sin estar invitado Y si la miras 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 que tú ves, como lo baila usted, como le gusta a usted, ahora lo siento, no hay que movimiento, ahora lo siento, no hay que movimiento, esta es mi vida, mi vida, y si te gusta quiero que la tengas nene, baila ahora, y sin la luz se me va, sigo bailando en lo oscuro, pero la rumba no para, estoy yo que no seguro, la gente pide que salga, que salga esa niña otra vez, que que me ha gustado un paso, que baile y la quiero volver a ver. Baila ahora, ahora, báílalo mi niña, báilamelo ahora, esa que está tremendita, se miren, es la mujer que a mí me enamora. Baila ahora, ahora, bajita, entusiasma y exita, es que a mí me interesa esa belleza del Baila ahora, baila ahora. Baila ahora, ahora, es que tú sabes que de la rumba eres el alma. Baila ahora, pa' ahora, baila pa' acá, tu baila pa' allá Baila ahora, pa' ahora, así y así me hace sentirme en el fin Baila ahora, pa' ahora, baila siempre para mí, mi divina baila ahora Baila ahora, baila siempre para mí, mi divina baila Es ese canto sincero de un amigo hermano que vistió de hinojos Que se le aguaron los ojos recordando triste aquel amor primero Ella tenía quince años, la mirada punta y el corazón bueno Ay, pero algo mejor, su cuerpo, belleza y resplandor Más puro que los rayos de sol, la acaricia en mi suelo Óyeme, pero algo mejor, su boca era el néctar del amor Hermosa cual lirio, era una flor, era la flor del pueblo Fueron pasando los años, ella más hermosa y él con más esmero Ay, se prometían tanta cosa, eran muy felices, compartían un sueño Duraron finalizar la universidad para casarse luego Ay, pero algo pasó, la hebra de otro se enamoró El hombre sin aliento quedó, solo con sus recuerdos Óyeme, ya se marchó, las nunca se vieron y hoy, mi amigo está sufriendo Amosa como hacer, cada heleno se enamoró El monstruo, su país regresó, solo con sus recuerdos Óyeme, que se marchó, escúchame, como salud幾 Y como así, nunca se vieron ni hoy, mi amigo está sufriendo Estas son cosas que pasan, mi querido amigo, no estés maldiciendo Deja que descansen su alma, no ves que me han dicho que se está muriendo Disculpa, la no era mala, no fue la rutina quien desvió sus sueños Ay, te lo digo yo, que sé lo que ella sintió por ti cuando tanto te amó Que lo dijo en un beso, óyeme pues he sido yo, el hombre que la acompañó El mismo que a ti te mintió, y ocultarlo más no puedo Como me arrancó esta pena de escala, dígame que así fue lo que Hermoso su país regresó, solo con tus recuerdos Óyeme bien, escúchame, el hombre sin aliento al menos Ay, oh, venga se vieron ni hoy, mi amigo está sufriendo Ay, oh, le pido perdón Ay, qué pena, vení la pena Esa pena que lo mata y a mí me perroga Pero, ay, qué pena, vení la pena Pena que abruma, pena, tentación y pena Ay, qué pena, vení la pena Ay, qué pena, vení la pena A mi amigo yo le pido perdón Porque a su novia yo siempre la vi A mi amigo yo le pido perdón Porque a su novia yo siempre la vi A mi amigo yo le pido perdón Porque a su novia yo siempre la vi Se quedó solo con sus recuerdos Yo lloro, lloro y yo también lloré Solo con sus recuerdos Porque me enamoré y eso duele más Se quedó solo con sus recuerdos A lo hecho mi amigo me conozco y voy a cantar Bésame, bésame todo lo que encuentres En el corto recorrido de mi cuerpo y dulcemente Abrázame, abrázame fuerte Y no dejes que se escape una caricia Que se pierda la delicia de tenerte Algo en tus indiorais Yo quiero verme en tus ojos Yo quiero verme caminando Un gran sueño con tus manos y tus ojos volando Algo en tus indiorais Yo quiero verme en tus ojos Y déjate el calor No se luzca en esta noche de locura y de sexo Si somos seres honestos Déjame encontrar en tu alma Alma pura, pura calma Los anhelos de tu soledad Y nuevamente abrázame Y entrégame todo de ese modo Tan sublime y tan eterno Como un río dulce y tierno De ese modo Yo quiero verme en tus ojos Yo quiero verme caminando Un gran sueño con tus manos y tus ojos Volando Si I want to see me in your eyes Kiss me now Yo quiero verme en tus ojos Oye Deja que el calor no se luzque en esta noche de locura y de sexo Si somos seres honestos Te juro que esta noche Viviremos un ex sueño Y por eso prepárate I want to see me in your eyes I want to see you Yo quiero verme en tus ojos Yo solo quiero que me des tu cariñito así Yo solo quiero que me des un besito así, 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 nada más I want to see me in your eyes Como tú lo sabes Yo quiero verme en tus ojos Bésame, bésame, bésame sola Bésame mucho hasta el amanecer I want to see me in your eyes Y de abrazos también Yo quiero verme en tus ojos Yo quiero verte otra vez Yo quiero verte después, después, después I want to see me in your eyes Yo quiero verte por siempre Yo quiero verte y tenerte hasta siempre mujer Yo quiero verte por siempre Que lentamente te tenderé y suavemente me besaré hasta los pies Ay, que sabroso, quiero verte tus ojos Oiga, que sueño, va Oh, yo quiero verte, yo quiero verte Quiero verte otra vez y olvidarme del mundo Yo quiero verte Porque por ti solo siento un gran amor profundo Besos que comienzan y nunca acaban Yo quiero verte Pero que yo quiero verte, que yo quiero verte Que yo quiero verte y siempre tenerte Yo quiero verte Tengo caricias nuevas para ti Yo quiero verte La culpable eres tú Si pierdo la razón Que lleve yo esta cruz Por culpa de tu amor Si llego yo a morir Sin ser correspondido Al mismo Dios le pido Que imponga un castigo y sufras como yo Maribel Embala La culpable eres tú Si pierdo la razón Que lleve yo esta cruz Por culpa de tu amor Si llego yo a morir Sin ser correspondido Al mismo Dios le pido Al mismo Dios le pido Que imponga un castigo y sufras como yo Y mañana cuando no recibas Las dulces caricias Oye De aquel amor tan grande Aquel que te entregue Oye Me vi en ti que sufras desprezos Que nunca de mi recibiste Miraras al cielo y llorarás en silencio Te acordaras de mi Y al fin comprenderás El daño que me hiciste Y te pondrás muy triste Después de razonar Pues tú eres la culpable De todas mis angustias Y de las horas tristes Que pase por tu amor La culpable De mi sanguía Eres tú La culpable de mi muerte La culpable de mi frustraciones La culpable De mi sanguía Eres tú Mujer Porque cuando tú te fuiste Yo me quedé solo Y triste Mujer La culpable De mi sanguía Eres tú Mujer A mí me dicen que yo tuve la culpa Y eso a mí me parece Que no puede ser La culpable Solamente De mi sanguía Eres tú Mujer Tú y solamente tú Que ruego a Dios Que llegue un día olvidante A Caco Tu amor con ella Y ella gozando contigo ¿Cómo así? No, 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 no ¡Qué viejo macho! Pa' la gozadera La culpable De todas mis penas La culpable Tú eres la culpable La culpable De mi angustia La culpable De mi soledad La culpable Y es tanto lo que me duele La culpable Que me duele esta pena La culpable Que no encuentro manera La culpable De olvidarte mujer Que algún día lo logro Eso sí Tengo en cuenta Tengo en cuenta Yo Betulio José Manuel Y vamos allá y van a ver no, 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 no 全部 Field Lord ¡Bien! Y vamos allá moj这 Continua Voy a Machine Lo 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 Tengo Estaba contando estrellas en mi oscura habitación Y de pronto la más bella a ti se me pareció Era tan hermosa ella que a las otras cautivó Pues reflejaba poemas de una página de amor Una estrella como tú Inalcanzable, inigualable, casta pura y bella Tan hermosa como tú En otros mundos quizá algún día he de hallarle Y hasta entonces sabe, se ha valido la pena vivir Tan lejos de ella Tenía un brillo tan profundo cual el brillo de tus ojos Lo más bello de este mundo fue como algo religioso Mientras el cielo reía colmado de sus encantos Te recordaba mi vida, es que se parece en tanto Se parece en tanto Una estrella como tú Inalcanzable, inigualable, casta pura y bella Tan hermosa como tú En otros mundos quizá algún día he de hallarle Y hasta entonces sabe, se ha valido la pena vivir Tan lejos de ella ¿Qué te pareces tanto a ella? Es que te pareces tanto, tanto ¿Qué te pareces tanto? Que cuando estoy contigo, creo que estoy soñando ¿Qué te pareces tanto a ella? Tanto que le das luz a mi alma ¿Qué te pareces tanto? Tu presencia me perturba, tu sonrisa me desarma ¿Qué te pareces tanto a ella? Esa ya tan hermosa, tan bella y primorosa ¿Qué te pareces tanto? Dime cuándo a mi vendrás, dime cuándo, cuándo, cuándo Me enamoré de ti, me enamoré de las estrellas ¿Qué te pareces tanto? Vivo mirando al cielo y te veo a ti junto a ellas ¿Qué te pareces tanto a ella? Es que no puedo venir sin ti, ven pronto a mí te lo ruego ¿Qué te pareces tanto? Venga, dejemos el juego, una vez acortamos distancia ¿Qué te pareces tanto a ella? Inmensa distancia que siento de acá hasta el cielo ¿Qué te pareces tanto? Cuidamos ese amor de una vez, dejemos el temor para luego ¿Qué te pareces tanto a ella? Tanto te pareces tanto, tú me inspiras tanto, yo te anhelo ¿Qué te pareces tanto? Ven que te estoy soñando, ven que yo aquí te espero ¿Qué te pareces tanto a ella? Tú eres mi gusto, eres la esencia de mi vida ¿Qué te pareces tanto? Tú eres mi amor, es que yo te quiero para mí ¿Qué te pareces tanto? Si mis paredes hablaron, te dirían lo que siento Cuando acostado en mi cama, viajas en mis pensamientos Si mis paredes hablaron, te contarán de mi vida Que no significa nada, si no es contigo compartida Sin mis paredes hablaron, te dirían que luna llena Aullo como los lobos, para así aliviar mis penas Si mis paredes hablaron, no habrían dudas inconscientes Si mis paredes hablaron, no habrían dudas inconscientes No habrían dudas inconscientes No, 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 sin mis paredes hablaron, te contarán de aquel tiempo En el que un roce de labios da la bienvenida a besos Pero con ellas no hablan, y yo tampoco me atrevo Tengo que escribir canciones, para tener ilusiones Y decirte que te quiero, siempre te estoy con abrazos Que nuestros cuerpos se vieron, yo muy lento y tú no tanto Que los primeros de enero, no comienzan nuestros años En tu soledad de mi vida, yo por siempre te acompaño Sin mis paredes hablarán, te diría lo que siento Pero ya ves que no hablas, y yo simplemente no me atrevo En el 23 de la 110, no se puede estar tranquilo Te diré por qué Lo mismo a las dos el día, que a la una, que a las tres A veces de madrugada, lo mismo al amanecer Se forma una rebamba, para un vacante Están cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando, avísale a su piel, que nos estamos quemando No se sabe el fuego en donde es Una mañana dormía, y corriendo me tiré Por un grito que decía, hay fuego en el 23 Te reventó la bombilla, y no se sabe cómo fue Unos me dicen que fue a la una, y otros me cuentan que fue a las tres Oye, por favor llamen a los bomberos Que se quema, que me quemo, junto con el 23 Al fuego, me estoy quemando y lo ves ¡Vamos! 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 Hay fuego en el 23 ¡Oba! En el 23 Me cuentan que encontraron a la culpable De la candela y del fuego en el 23 Hay fuego en el 23 ¡Oye! En el 23 Parece que fue la ponteña Con Papo Luzca Los que formaron el jalén en el 23 Hay fuego en el 23 ¡Oye! En el 23 Y no han podido apagar ese fuego No se puede apagar ese fuego Hay fuego en el 23 Hay fuego en el 23 ¡Oye! No se sabe cómo fue Fuego, fuego, fuego a la candela Hay fuego, fuego, fuego otra vez Fuego, fuego a la candela Va de 300 grados, mira Fahrenheit Fuego, fuego a la candela Todo el mundo caliente, caliente, caliente tú ves Fuego, fuego a la candela Ese fuego que me quema Que me agobia ¡Oye! 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 Tu amor me lleva tan lejos que no lo puedo explicar Y en alas de dulces sueños haces mi alma volar Y recorriendo extraños caminos voy de la mano siempre contigo Y como un caminante perdido me aperto a ti Y es que los dos tanto nos amamos que hasta las nubes las coloreamos A cada instante nos extrañamos, somos así En equilibrio, nuestro amor está en equilibrio En equilibrio, nuestro amor está en equilibrio Somos la liga perfecta, una pareja ideal Yo soy mi monito, el nectal, que forma de equilibrio Dos vibraciones que están unidas, yo negativo, tú positiva Tú lo de abajo, yo lo de arriba, somos así Yo soy filquero, tu colombina Tú eres la calle, yo soy la esquina Yo soy la llama, tu gasolina Somos así En equilibrio, tu amor, tu amor está en equilibrio En equilibrio, tu amor, tu amor está en equilibrio Un equilibrio, tu amor, tu amor está en equilibrio Es equilibrio, un amor, tu amor está en equilibrio Desequilibrio Desequilibrio Otro mundo por los decidos Desequilibrio Qué mejor para definirlo Tú y yo Somos equilibrio Desequilibrio Amorito por los decidos Desequilibrio Para poner la balanza a nuestro favor Para que engane la vida de nuestro sabor Desequilibrio Amorito por los decidos Desequilibrio Desequilibrio Amorito por los decidos Desequilibrio 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 Yo traigo para ti algo fascinante Ritmo astuto y elegante Golpe alegre y consonante El kitipla de mi tambora Que repica toda hora Que destaca y se enamora De la negra más bonita Y más radiante Caribe es mi son Playa y arena es lo mejor Cuando se enciende mi color Se impone el ritmo de un tambor Yo traigo cantela y sabor Aunque suene en tono menor La rumba precisa Mi voz para darle al mundo emoción Soy latino Para darle al mundo es mi destino Hielo Porque la sangre que corre en mis penas Es la energía que cura las penas Lo que traigo es candela Yo traigo para ti algo fascinante Ritmo astuto y elegante Ritmo astuto y elegante Golpe alegre y consonante El kitipla de mi tambora Que repica toda hora Se destaca y se enamora De la negra más bonita y más radiante Caribe es mi son Caribe es mi son La yaya y arena es lo mejor Cuando se enciende mi color Se impone al ritmo de un tambor Yo traigo candela y sabor Aunque suene en tono menor La rumba precisa Mi voz para darle al mundo emoción Porque soy latino Darte rum es mi destino Es mi destino lleno Porque la sangre que corre en mis penas Es la alegría que cura las penas Candela Lo que traigo es candela Candela Oh, oh, oh Candela Yo traigo para ti algo fascinante Ritmo astuto y elegante Sabor Fuego latino Que corre por mis penas Candela Yo quiero bailar contigo mamá Lo que traigo es candela Candela Candela, candelita buena Candela que quita la pena Que, 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 que Sopla Candela Dímelo, garradas Candela Cuoco Candela Candela A golpes del chimame Con los cuacos descartando Quiero darte este mensaje Que mi flota está inspirando A todos los latinos De todo corazón Luchemos todos juntos Por desintegración Al mundo regalamos La candela de la alegría La candela de la emoción Descorren nuestras venas Y en una luna llena Se enciende de pasión Soy latino Que buena que está Candela Y que mira como suena Que quema Que no se enciende Tumba que se prende De la buena De la buena De la buena Tamborada Sabor De la buena Escuensión La fuerza se convierte En candela Donde Hay bienes Bacar Tocando La sopa Que quema De la buena